La ciudad de Buenos Aires tiene muchas alternativas para disfrutarla, y cuando uno no tiene que trabajar, dispone de un tiempo extra para ir a donde quiera. Costumbres que se ponen en práctica y que suelen cambiar con los años. Esta sí que es una costumbre argentina, el asadito, y mire qué carne, realmente tentador. Otra costumbre de la época, aprovechar el día también para limpiar el auto, y la señora lo hace orgullosa de su Rambler Classic. Siempre hay lugar para el perro en un día libre, no lo va a dejar en su casa. Y aquí el fotógrafo, indispensable para registrar una jornada de descanso. Y los marineros, aparecen por la ciudad y aparece otra costumbre, esta vez de las chicas. Y bueno, ¿a quién iban a mirar si no? Calor de por medio, se podía hablar por teléfono en la calle y en malla. Claro que la señorita no sabía que alguien la estaba filmando.